Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezando semana con mucho ánimo. Realmente todos nosotros, espero que todos ustedes en su casa también estén renovados. Aquí en Reflexiones vamos a invitarlos a que nos renovemos con todos los mensajes que nos dejó el Papa Francisco. Muy agradable realmente el Papa, un hombre muy descomplicado, un hombre muy distinto, un Papa muy distinto al que tenemos ahora nosotros y tenemos que los católicos, lo digo como católicos y en este caso pues me quito este ropaje de periodista y me coloco el de creyente católico, absolutamente católico, creyente en Dios y que acojo obviamente todas las directrices de nuestra iglesia, la iglesia católica. Me siento orgulloso de ese Papa que tenemos, un Papa muy social, un Papa muy abierto, un Papa que dice las cosas como son, como se presentan, no es hipócrita. De manera que quedamos nosotros absolutamente renovados de espíritu para empezar esta semana que es una semana muy importante para los patojos y para los payaneses porque empieza el Festival Gastronómico. Ya está aquí todo el montaje dejándose ver en el Parque Francisco José de Caldas de Popayán y ustedes tienen que alistarse para venir a disfrutar de las delicias del Festival Gastronómico y en medio de este festival pues comentar las cosas que han sucedido. El fin de semana, la revista Semana sacó obviamente su edición del domingo y en esa edición viene un artículo de María Jimena Duzán donde habla sobre un problema que es recurrente y aquí en el departamento del Cauca, el problema de los desfalcos a Indeportes Cauca. Y María Jimena Duzán hace unos comentarios que realmente los extrañé profundamente, me parecieron desatinados, me parece que le ha faltado rigurosidad a la periodista, una mujer de tanto calado, con tanto bagaje, con tanto recorrido y realmente dejarse llevar por las emociones y hablar de un tema que se ve que ella no conoce y para hacer unas afirmaciones totalmente falsas, porque es falso, pero falso, absolutamente falso, que el doctor Enciso haya denunciado al exgobernador Temisto Cresor Ortega y al actual gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo. Lo que pasa ahí es que llega al despacho del señor Enciso un oficio y él lo que hace es remitirlo a donde compete, porque él no tiene la competencia para investigar a esos dos personajes. Y nos parece que realmente el periodismo tiene que volver a ser lo que era antes, un periodismo digno, un periodismo que no se ponga al servicio de nadie. El periodismo no puede ponerse al servicio de una causa política, social o religiosa. El periodismo es para servir y el periodismo tiene que solicitar, requerir y perseguir la verdad, o sea, siempre estar detrás de la verdad, porque salga la verdad. Pero realmente estas cosas, que pareciera que son pagas, pareciera que son pagas, lo digo con toda claridad, pues realmente no están para que las firme una María Jimena Duzán. Qué extraño. En cambio, tengo que decir que realmente valoro y destaco la forma absolutamente seria, señorial, como la requiere y no le contesta Temístocles Ortega. Yo creo que hay que ponderar esa forma tan absolutamente seria como se dirige a ella para solicitarle que lo escuche y que escucho otras versiones, no solamente la de él, porque un periodista no se puede casar con una versión, con un lado, de un pleito. En un pleito hay siempre, en un litigio hay dos o tres o cuatro partes interesadas. ¿Qué falla realmente la de María Jimena Duzán? Las noticias las presenta Rubén Darío Zúñiga. Las noticias las presenta Rubén Darío Zúñigo. Te hechos las presenta Rubén Darío Zúñigo ya Shigeras. Así.